Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a este espacio pedagógico. El día de ahora hablaremos un poco sobre qué son los ejes transversales. Nosotros somos de la carrera de hostelería y turismo. Nos acompaña mi compañera Jackie y mi compañera Patty y su servidora Andrea Adriano, en el cual para empezar me gustaría aclarar qué es un eje transversal. Sabemos que los ejes transversales son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que desarrollan todas las capacidades y aptitudes de los alumnos durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para tocar más a fondo este tema, me gustaría saber, de sus propias palabras, qué es un eje transversal, Jackie. Bueno, un eje transversal se utiliza para cumplir con objetivos específicos. También para desarrollar valores, actitudes y habilidades en los estudiantes. También tener una cultura de conciencia para el medio ambiente, enfocado en el turismo. ¿Por qué para el medio ambiente? Porque si nos enseñan en las aulas de clases a cómo llevar a la práctica o a cómo no hacer para tirar basura o X tema, si no lo llevamos a la práctica o si no somos conscientes, sobre todo conscientes, no somos conscientes de que lo que nos enseñó la maestra no lo llevamos a la práctica a nuestra casa. Por ejemplo, vamos en un bus, en un autobús, y nos comemos un confite, nos recordamos lo que nos dijo la maestra, no tirar basura en la calle. Pero hacemos caso omiso a eso que nos dijeron y tiramos la basura en la calle. No somos conscientes, tenemos que llevar nuestros conocimientos a la práctica para poder tener un turismo sostenible, cuidar lo que las generaciones futuras van a tener. Ok, ya teniendo más claro que es un eje transversal, pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué es un eje transversal en el turismo? Ok, sí, sabemos que lo que decía mi compañera ya aquí, que un eje transversal es un término que engloba todo, todo en el sector educación. Y llevando el área de turismo es un término que engloba todo en lo que es el área empresarial, hotelera, restaurante, lo que decía ya aquí, de llevar a la práctica lo que los maestros nos enseñan a nosotros. Entonces, eso sería un eje transversal en el área de turismo. O sea, realizar lo que nosotros llevamos en las aulas de clase, cuando vamos a la práctica, realizarlo allá, todo lo que hemos aprendido. Ok, pero, ¿para qué nos sirven estos ejes transversales? Para actuar con valores, porque los ejes transversales, de eso se trata, de actuar con valores. Cuando vamos a hacer algo con valores, tener ética en el trabajo, cuando vamos a un lugar de trabajo o a una práctica educativa, tener la conciencia de tener la ética de no ir a contar los secretos de determinada empresa turística o determinada empresa, cualquiera que sea, llevarla a otros lados a contarle sus secretos y poder así tener ética con respecto al trabajo y tener los valores, que es la honestidad, el respeto para sus compañeros o hacia sus compañeros. Ok, bueno, dice que los ejes transversales sirven para dinamizar los procesos pedagógicos. Es lo que dice Jackie, vamos a darle un balance a todo, porque digamos que yo trabajo en cierta empresa, yo no voy a contar las políticas de esta empresa al dejar de elaborar en esta empresa, porque sería como estarle faltando a los valores que me han fundamentado en la universidad o ya sea en el centro educativo donde estudio. Ok, ¿y en qué constituyen los ejes transversales? Entonces, constituyen a la formación equilibrada del respeto a los derechos humanos y del respeto a otras culturas. Sabemos que tenemos que respetar a otras culturas que sean distintas a las nuestras. Ok. Sí, como lo dijo Patty, tenemos que tener esa habilidad o destreza, podría decirlo así, de poder respetar, o tener aquella conciencia de respetar a otras personas, no dependiendo de su raza, de su sexo, sino que es un deber, pienso yo que es un deber de todos, y aportando al turismo más nosotros que vamos a trabajar o que trabajamos con personas, ofreciéndoles servicios a las personas, o sea, hay que tener esa buena aptitud. Ok, con esto podemos concluir que los ejes transversales son muy importantes en el área de turismo, ya que engloban, como decían mis compañeras, cada uno de los caracteres de una persona y de todos los componentes que se llevan a cabo para formar a una persona, ya sean valores, la cultura, saber respetar es muy importante hoy en día, ya que la diversidad de culturas y la diversidad de pensamientos nos hace que tengamos nuestro propio pensamiento sobre ellos, pero sin embargo, eso nos ayuda a poder reservarnos ese tipo de cosas, ya que como estamos en el sector turístico, tenemos que compartir con muchas personas y tenemos que relacionarnos con muchas personas, es por eso que nos inculcan que el poder tener ese respeto hacia las otras personas no significa saludarlos, también significa respetar sus pensamientos y simplemente pensar en la otra persona primero que en nosotros mismos, Gracias. 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 Gracias.